No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y con la bandera tomar, yo quiero cerveza, hace que brote la cabeza, no me contaría, vivir de pieza todo el día, todas las semanas, hasta las seis de la mañana. Cantando con mis amigos, no voy a parar la barra, que me sirvan otra chela, que esta noche nos separa, al pie loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas. Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la bandera tomar, yo quiero cerveza, hace que brote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, todas las semanas, hasta las seis de la mañana. Y con la madrugada me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría. Yo quiero chupar, y con la bandera tomar, yo quiero cerveza, hace que brote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, todas las semanas, hasta las seis de la mañana. Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo. Un, dos, tres. Yo quiero chupar, con su perla vas a bailar, yo quiero cerveza. Con la bandera tomar, yo quiero chupar, con su perla vas a bailar, yo quiero flour. Yo quiero ir de pieza todo el día, toda las semanas, hasta las seis de la mañana. Yo quiero chupar. ¡Gracias!